¡Suscríbete! Entonces, pues, ¿me nutro de gente de este tipo? ¿Qué hijo de puta es usted? ¡Délele usted la mano a comérselo, hijo de puta! ¡Un animal vivo a la... ¡Saldo más rojo! ¡Sinvergüenza! ¡Sí! ¿Oiga? ¡Es usted un cabrón! ¡Deja usted la voz en su sitio! ¡Que es una selva, hijo de puta, cabrón! Pero escúcheme, escúcheme. ¿Qué quería? ¿Me podría escuchar un poquito? ¿Qué quería? ¿Me puede usted escuchar un poquito, señor? ¿Se puede tranquilizar un poquito? ¿Qué quería? ¿Se puede tranquilizar un poquito? ¿Qué quería? Yo le cuento mi situación. Y usted, si quiere... ¡Usted coge la boa y la lleva a la selva! ¡Usted no tiene por qué aliviar es vivo, pobrecitos perros y gatos! ¡Délele a esa bestia! ¡Délelele a usted su pieza en la boca al cabrón ese que te guste! ¿A usted qué le pasa? Sencillamente... ¿Ese quiere estar a aumentar o qué le pasa? No, sencillamente quiero hablar con usted para... ¿Para qué? Independientemente ya de lo que hagamos con los perritos y los gatos. Usted tranquilo con sus perritos y sus gatos. Simplemente quiero hablar con usted. ¿Puedo hablar con usted? ¿Pero qué te va usted a decir? ¿Puedo? ¿Usted tiene...? Un hombre que se corre viendo como patas. No, no, no. Un cachorrito. Una selva de una boa constricta. Que se supone que está en el África. ¿Central? ¿Usted? ¿Pero usted qué se ha creído? ¿Usted tiene animales prohibidos? ¿Usted lo que me tiene que dar es su dirección para denunciarle? ¡Por cabrón! ¡Usted se corre haciendo martirios con los animales! ¡Hijo de puta de generado mental! ¡Eso es lo que es! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no!